El equipo Cervecero, Quilmes, mucha gente en la bombonera. Gerlos, símbolo riverplatense, capitán. Y del otro lado, el Ceneice, Boca Juniors, el equipo de Pompei, que quiere seguir levantando en este campeonato. Ruiz juega como lateral derecho y tiene muchos problemas en la salida. Sobre todo en los primeros minutos se gana la amarilla. Y a los dos minutos la vuelve a perder. Herbes es el que juega de ocho. También llega tarde y se liga otra amarilla más. Dos amonestados en solo dos minutos. Récord de tarjetas para Baldassi. Uno que vuelve a la titularidad. Monzón prueba con ese zurdazo. El travesaño le dice que no al número 18, que sacaba una buena bomba. Se arman las parejitas en el área. Ya se deben haber marcado en algún clásico. Paco Gerlos y Martín Palermo. No quiere saber de nada. El loco con el capitán de Quilmes. Miren, se le va para un lado, se le va para el otro. El número 9 de Boca. Y Gerlos que lo sigue para todos lados. No se puede despegar Palermo del número 31 de Quilmes. Sin embargo, la pelota no le va a terminar cayendo el 9. Y va a ser de poco peligro el ataque del equipo. Zeneise pasaba muy poco en la primera parte. Ahora sí, de pelota parada va Boca. Y Celay solito abajo del arco. Se lo termina sacando a Palermo que quiere. Subó el número 300. Boca jugaba con Medel como número 5. Con Herbes de 8 y con Araujo bien abierto por derecha. Ganándole permanentemente al Yacaré Núñez. Toca para Pochi Chávez. Se mete de derecha y Galíndez saca lo que era el primero de Boca. La familia de Araujo que estaba cerquita nuestro. Terminaba aplaudiendo la buena jugada colectiva del Ceneise. Y llega otra más. Centro de Jiménez para Palermo. Cabezazo. Y en el techo del arco queda la pelota. Buena Mati le dice el goleador al número 17 de Boca. Hablando de Palermo se le escapa la piernita con Núñez. Y después parece que lo gasta Baldazzi diciendo me cobras todas en contra. Pues mete una buena asistencia para Araujo. Se va el juvenil y lo vuelve a tapar Galíndez. De lo mejor de Quilmes en el primer tiempo. Tengan un poquito la pelota porque claro la tenía todo el tiempo Boca. Que ya merecía la ventaja. Aunque no podía consolidarla en la red porque Galíndez seguía tapando. Así se iba la primera parte. 0 a 0 partido aburrido. Lo mejor el partidito de los fanáticos en el entretiempo. No puede con el penal. El de blanco el pelado la termina tapando. Y claro el otro arquero quería hacer historia. Quería hacer chiquito Bocio. La fue a buscar pero llegó un mal centro. Y los de azul aprovecharon la ventaja. Y se terminaron poniendo 1 a 0 en la bombonera. El arquero naranja del equipo de los blancos se quería matar. Camiseta de Boca para rebolear. Los azules ganaban 1 a 0 y quedaban poquitos minutitos. Por eso va otra vez el arquero. Quiere la patriada. Pero claro tiene menos fuerza los de blanco para tirar los centros. Que llega otro contragolpe del odio azul. Y van a terminar liquidando el partido. Los pocos que se vio de fútbol en la bombonera. Lo compensaron estos muchachos en el entretiempo. Tira el patadón el arquero. Pero no llega. 2 a 0. Ganaron los azules. Y ahora había que ver el show del equipo del Tito Pompei. Porque faltaba el complemento. Antes Madelon salió a los 15 minutos 30. Y se terminó yendo expulsado. Increíble la decisión de Baldassi. Nadie la entendía en el banco de Quilmes. Hasta le daba un poco de vergüenza a la coneja. Tener que echar a Madelon. Se liga en saludo de Isa Urralde. El técnico de Quilmes. Que deja a Fabián García en su lugar. Y miremos lo que pasa a los 3 minutos. Porque JJ Morales solo contra el mundo. Patea el primer remate franco. De Quilmes al arco en el partido. Prácticamente no llegó el equipo cervecero. Y fue todo de boca. Aunque en el segundo tiempo le costó al Cereice. Araujo la tuvo. Pero no la pudo empujar bien con la cabeza. Herbes se iba soltando un poquito más. Pochi y Chávez se juntaban con Araujo. Y los pibes terminaban apareciendo. Para que Palermo vaya por el gol 300. Pero se lo terminaban sacando al número 9 goleador. Poco pasaba en la bombonera. Había pocas llegadas a las áreas. Pero Palermo, claro, levantaba a la gente de esta forma. Ole para un lado. Ole para el otro. Aunque la jugada no prosperaba. Se ganaba los aplausos Martini. Miren a Román diciendo. Sí, el loco de la pizza como yo. Con Beatriz desde afuera. Seguía 0 a 0 el partido. Y llega a esta pared. Entre Araujo y Palermo. Rechazo malo de Fontanini. Medel se mete. El 5 de Boca hacia adelante. Y tras el rebote de Galindes. Cristian Herbes pone el 1 a 0. No quería jugar como número 8. Pompey igual le dio la confianza en ese puesto. Y Herbes terminó poniendo el gol del triunfo para Boca. De esta forma, faltando 20 minutos para el final. Boca encontraba la ventaja en la bombonera. Para volver al triunfo. Y adelantarse en el resultado. Omar Larroza lo grita más que el Tito. Herbes, la apuesta de Pompey. Terminaba convirtiendo. Y uno de blanco y uno de negro. Terminan celebrando lo que era el triunfo del Seneise. Cuando se venía Sánchez Minio. Otro de los juveniles para la cancha. 38 minutos. Palermo va por su golpe. Pero se le termina quedando en el pie al Titán. Que estaba muy, pero muy enojado. Porque Boca no podía liquidar el partido. Llegaban los últimos minutos. Aplausos para Medel. La figura de la cancha. Ovacionado por la gente de Boca. En su lugar, Pablo Mouche. Que quería tener un poquito de acción. Aunque ahora la tiene al aujo. Y no puede con Galíndez. De lo mejor del equipo Cervecero. El único que tuvo respuestas en el equipo de Madelon. La última fue para Mouche. Se la volvió a quedar Galíndez. 1 a 0 ganó Boca. Quilme llegó poco. Y el equipo Seneise con Pompey al frente. Se quedó con un buen triunfo. Mientras tenés un nuevo como Palermo. Se apareció el doble 5. Medel y Herbe fueron los que lo terminaron definiendo. Sí, sí. Lo que me decía el Pichi ahí. Que te juego de 8. Te hago el gol. Más no puedo. Sí, el esfuerzo de todo. A mí me gusta que el equipo que llegue. No le dije a Pichi que jugando por ahí afuera iba a poder llegar. ¿Vos lo querías en esa posición? Porque Herbe por lo general juega de 5. Y quizás Medel va un poquito más por afuera. No, pero entre... A Gary le cuesta más. Le gusta menos. Y bueno, hay que elegir. Entre uno y los dos teníamos que elegir. Y creo que Pichi lo puede hacer bien. Y lo mostró que lo puede hacer muy bien. Recién me dijo Tito Pompei que le dijiste. Me ponés de 8, que vos no querías jugar de 8. Sin embargo le terminaste definiendo el partido. ¿Fue así? Sí, sí. Me dijo que me había ganado un voucher para jugar de 8. Y yo le dije. Bueno, si querés te hago un gol también Tito. No sé. Y bueno, se me dio. Y ahora... Ahora se tiene que poner. Y ahora a esperar. La verdad se tiene que portar con algo. ¿Algún premio más le pediste a Tito? ¿Algo en especial, no? No, no le pedí nada. Ahora... Por lo menos que te siga poniendo, ¿no? Sí, por lo menos. Un partido más, por lo menos. La orden era faltar el respeto. Lo mismo que veníamos haciendo. Atacar más. Pero no es que los jugadores no quisieran atacar. Ahora por ahí Boca no te deja. O nos sacó la pelota. Corrimos mucho y mal a lo mejor. Entonces eso hace que vayan perdiendo confianza. Se convierten en imprecisiones. Se contagian. Y no hicimos un buen partido. Al menos como a mí me gusta. Están de moda. Vos, JJ López. Están andando bien, digamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se puede ilusionar uno pensar en algo más? ¿O vos sos consciente de lo que estás viviendo? Porque el otro día se te escuchó muy centrado el viernes último hablando. Diciendo que vos laburás por estos cinco partidos. Pero que no querés laburar por cinco partidos. Querés laburar por más. No, yo lo decía por... Sabiendo que, bueno, uno no quiere armar su carrera dirigiendo de a cinco partidos. Si yo sigo en el club. Y cada vez que Boca me necesite, yo voy a estar. Eso no hay ninguna duda. Pero yo lo que decía es que uno busca ser técnico de primera. Dirigir. Pero bueno, esto nos viene muy bien. Somos gente del club. Siempre vamos a estar poniendo el pecho. Colaborando con los jugadores. Tratando de levantarlos. Y que terminemos un torneo con más puntos. Y poder subir en la tabla y terminar más decoroso esta campaña.